¡Buenas noches! Así que programón para el día de hoy Mirá, tenemos unos invitados que se sientan en un redito A charlar con nosotros, que son dos Tik Tokers que la tienen Impresionante, la descosen En realidad, ella la descose ¿Eso es de acá? Es la rema Sí, guitarrera y unas cosas así Estuvieron charlando con nosotros porque ya si vienen Vale con Bigote, esta obra que se presenta hoy Acá en Paraná, pero además No te muevas de ahí, porque viene el intendente De la ciudad a charlar con nosotros Así que vamos a hacer un ping pong Mucha información deportiva con el fin de semana Porque Patronato recibe al puntero Exactamente, así que Pablo vas a tener también Que dedicarle varios minutos a Patronato Y también vamos a hablar de automovilismo Caro, porque nos visita Matías Russo Así que también hemos invitado del automovilismo Así que un programa ¡Qué bueno! Sigo todo lo que decís sobre automovilismo Quedate con nosotros Te escuchaba los otros días lo que decías del Curí Con lo que solamente se pica Así que bueno Además los móviles recorriendo la calle de la ciudad Todo para ser un viernes de primera Toda suya la pantalla chicos Gracias Gracias Buen fin de semana Buen viernes Hasta el mes que viene Hasta el mes que viene Besos Claro, domé fuerte el aplauso para ella Fuerte el aplauso para ustedes también Fuerte el aplauso para usted Pablo Rochi ¿Cómo le va? Bien, fantástico ¿Cómo anda? ¿Cómo anda usted? Rolo a suerte con aviso Estaba con algunos menesteres allí Algunas cuestiones Pero los invitamos a que se enganchen con nosotros Fin de mes Necesito fotos De ustedes ¿Qué es lo que están haciendo hoy viernes? De fin de mes ¿Ya están pensando en el fin de semana? Sí Esta noche ya empieza la ¿Eh? La vida Ojo con el tema del fueguito Algunas ya empiezan con el fueguito La vida social Claro Alguna actividad ya planificada para este fin de semana Mandá tu foto a este teléfono Pablo 155-05-48-74 Te lo repito Mensaje 155-05-48-74 Queremos ver ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cómo te estás preparando para el fin de semana? Dale, mandá Cada vez falta menos para el Mundial ¿Y sabés quién tiene todo para el Mundial? Los amigos de Cotillón Merlín Merlín Ellos tienen todo para el Mundial Mirá lo que tienen Es fantástico Realmente Todo el Cotillón Celeste y Blanco Pero además Todo para prepararse Atención porque se viene El Día de la Madre ahora en octubre Pero lo tiene Cotillón Merlín Todo para tu fiesta Merlín Cotillón El más grande de la ciudad Con inmejorables precios Y dedicada atención personalizada Lo más completo y novedoso En líneas infantiles Hace realidad tu fiesta En Merlín Cotillón Avenida Ramírez 1867 Realmente tienen millones de visitas En las redes sociales Son la pareja del momento En TikTok Y están en Paraná Vale con bigote Vinieron acá ¡Qué presentación por favor! Gracias, gracias Tremendo Me encanta ¿Cómo se vale vos? No, esas vale con bigote Yo acompaño ¿Vos sos parte del decorado? Yo soy como el actor de reparto Siempre es necesario el actor de reparto Es el actor de reparto Sí Esta pareja arrancó en pandemia Podemos decir Así es No la pareja Sino el... No, no, no Esta locura de TikTok Arranca en pandemia Bien Yo vivo una pandemia Hace rato Pero ¿Cómo nació? Había que hacer algo Para entretenerse Y tal cual Sí, mientras él salía a trabajar Porque era esencial Yo me encargaba De hacer videítos Así que así surge todo Hasta que un día Lo engancho El video Pum para arriba Pega Ya dije Acá hay que exprimir la naranja La cara de pico de rating Que metió No, te digo Tremendo Estoy sorprendido Así que bueno No, yo estoy muy cómodo Vos seguís Seguís que la verdad que Che, la primera vez que vengo a un estudio Así arrancamos Lindo Qué lindo ¿No necesitan una conductora más? No, encantado Encantado de Paraná La verdad que Ciudad divina ¿Te gustó? Ah, hermosa No, no, no Todavía no pude comer Porque me dijo Viste que la televisión engorda ¿Qué sé qué? Che, pará En 12 horas No voy a bajar de peso Ya está Lo que peso es peso No, se adivinan Seguramente a la noche Sí Algo vas a comer Son de Luján Sí Son de Luján Nacidos Nacidos Y criados en Luján La historia dice Que se conocieron desde chiquitos Pero que La onda empezó después No, en serio Listo Sí Yo igualmente Te digo Nos conocemos de muy chicos Somos del mismo barrio A los 7 años Dije Me voy a casar con bigote Y ya tenía bigote No, era pelusa En ese momento era pelusa Todavía no se ve Me voy a casar con pelusa No, no, no Pero bueno Donde pongo el ojo Pongo la bala Sí, sí, sí ¿Y el caso cómo era? ¿Y el caso cómo era? No No, estaba jugando a la pelota No, yo lo mismo Era el campito Con los chicos En el campito En el potrero Y sí Muchos años después Me di cuenta Que me estaba tirando onda Sí No te pudiste resistir No te pudiste resistir Decí la verdad Confesá No entramos en intimidad ¿El camarógrafo se agarra la cabeza? ¿Tardo mucho? Eh, no Porque dice la historia del guión de esta pareja Que va a estar presente después vamos a decir esta noche acá en Paraná En un rato nada más Sí, en breve Dice el guión que él es medio perezoso Mirá ¿Qué lentejas? El guión le escribió mi suegra en realidad Ah Siempre tira gata Esa pone cosas Claro Esa va agregando Está bien Mirá lo que puso Perezoso, dormilón Claro Sí, tal cual Así Sí, pero ¿cómo se formó esto? ¿No? Vale conmigote en TikTok Empezaron a subir videos Y bueno Explotó todo Empezamos a subir Y ahora están recorriendo ciudades Sí, sí La verdad que En ningún momento hubiésemos imaginado esto Es una locura Nos llamó un productor Y nada De pasar de la pantallita del teléfono Al escenario Al escenario Sí, la verdad que muy lindo Estamos muy contentos No, van a estar No, van a estar por vos Yo también Vos querés hacer otra cosa Vos que te... Esencial porque ¿Qué, qué, qué... Yo soy un cirujano muy reconocido en la ciudad de Luján No, mentir Yo trabajo Soy un empleado administrativo Trabajo en una empresa agrícola de ahí de Luján En la parte de logística Y bueno Cuando sucedió esto de lo de pandemia Había que seguir trabajando Por suerte Siempre digo lo mismo Teníamos trabajo Teníamos ingresos en casa Y Vale no Vale se quedó con los chicos Sí Y ahí arrancó Con todo este juego Ya nos metemos también En conocer un poco de Vale Que viene un poco del tema De la docencia especial Pero vamos a invitar a la gente Compartimos un videíto Algo de lo que Para que ustedes vean Los que no lo han visto Muchos millones Ya lo han visto Pero para que se enganchen Con esta idea Mirá lo que hacen Vale con bigote No somos la pareja perfecta ¿Y qué no jugamos La pareja perfecta? Vos tenés que decir No somos la pareja perfecta Porque Algo que vos sí y yo no ¿Entendés? Mirá Arranco yo Yo créate por la noticia No somos la pareja perfecta No somos la pareja perfecta Porque yo uso la tarjeta Y bigote no Y mirá que vida que soy No somos la pareja perfecta Porque yo de que estoy con vos No tengo más ahorro No, pero no es así ¿Cómo es? Seguí las condiciones del juego ¿Y vos sos las condiciones? No leí el reglamento del juego ¿Cómo es? Es así como te estoy diciendo No somos la pareja perfecta Porque yo quiero todas las noches Y bigote no ¿Ah? ¿Y qué querés todas las noches? Que cocine yo Querés todas las noches Si vos no te vas a tirar Cualquier verdura Agarrate Dale ¿Qué querés? No somos la pareja perfecta Porque yo no lo reviso las cosas Vale y Vale me revisa todo Los pantalones ¿Cómo es? Vos ten los juegos ¿De dónde sacaste esta pavada? Impresionante Eh, muy bueno Aparte la placa Somos la pareja perfecta Realmente Realmente Yo me veo en el río Es que No somos la pareja perfecta Me acabo de descubrir Que doy muy bien en cámara ¿Viste? Lo viste vos, Jónico Impresionante Guarda con eso Recién Le cuento a la gente La previa Buena Noche Estábamos así Y ellos preguntaban por Rolo Ajá El Rolo, Rolo, Rolo No está Y dije El Rolo no está Y se están perfilando acá Para conducir Rolo se fue Rolo no está Rolo se fue Vale no pide ni permiso Vale no pide ni permiso No, no Está bien Está bien Hay que ser así Bueno hermano Tenían que pedir El traslado a los chicos De la escuela No, vale no le importa Ya estamos fin de año Piénselo para el año que viene En un rato van a estar En Casa Italia Vamos a estar ahí En el auditorio Casa de la Música Casa de la Música En Casa Italia Perdón Sí, sí, sí Contento Súper contento Del show este Que nos está haciendo girar Por todos lados del país Conociendo lugares tan lindos Como Paraná Divirtiendo por una horita y media A la gente A veces más Porque bigotes se extienden Porque me gusta hablar con la gente Pero nada Se genera una cosa Muy muy linda y divertida Y tienen armado así Digo porque ustedes Fueron armando Los TikTok Con temas Iban surgiendo así Y así la gente se enganchó Sí, sí, sí Y ahora tienen que ¿Cómo es salir de la pantalla chica Ir al teatro? Nada, la verdad que muy lindo Yo me siento Allá arriba Susana Jiménez Sí, es muy loco No, si pudiera salir una máscara Tipo de luchador mexicano La devolución de la gente En el momento Es impresionante Y es lo que A mí por lo menos me encanta A él seguramente que no Pero bueno Eso no importa Porque una cosa Es filmarte con el celular En tu casa O en cualquier escenario Y otra cosa Es ir a un teatro A una casa de cultura Igualmente, Pablo Cuando nosotros arrancamos O nos llamaron con esta idea Para hacerlo Y llevarlo al teatro Todo esto de bali con bigote Trabajó con nosotros Que es el director de la obra Ernesto Medela Es un director muy, muy reconocido Tuvo que trabajar mucho Mucho con ella Sobre todo Porque lo mío es más natural Sí, lo tuyo Pero fluye 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 constantemente Y hubo No, pero hubo de verdad Mucho trabajo Mucho ensayo Es una obra muy, muy linda Y divertida Qué linda Vos sabés que me cuenta la producción Que está llegando muchos mensajes De gente que está muy contenta Y bueno, obviamente Lo que le vamos a decir Es que todavía quedan algunas entradas Muy pocas Pero quedan entradas A la hora arranca todo A las 21 horas Sí Las entradas las pueden conseguir Por Pass Line O en Flamingo Café O una horita antes En la boletería En la boletería También Porque Si están mirando el programa Quedan re poquitas entradas Yo diría que se peguen Un cambiazo Ya Y arranquen Y arranquen para allá Y compran la entrada Única función O repiten por ahí Hoy acá en Paraná La primera La primera La única función Bien Y después ¿Cuál es el recorrido? ¿Cómo sigue? Mañana nos vamos a Rafaela ¿Ah, nos vamos a Rafaela? Sí El otro fin Hacemos la costa Hacemos Mar del Plata Tandil Vienen de Rosario ahora Sí Venimos de Rosario Hacemos en Rosario Muy lindo La verdad que divino La gente me adora Hicieron Rosario Sí, sí, sí La gente me adora La gente me aclama No, chicos Usted me tiene que ver Aclama por mí Sí, sí No, es una cosa No, por mí no me aclama nadie Ni mi mamá me aclama Pero, ¿cómo? Vos dijiste que estabas bien Y todo lo demás Ahora me descubrí en la tele Creo que lo mío en la tele Va por la tele Va por las redes sociales Sí, no, no Va a pegar el salto En cualquier momento Te digo Estamos metiendo una gira Nico Perdón Rosario Rosario Paraná Y Rafaela Sí ¿Temas de pareja? Temas de familia Temas de actualidad Ajá Temas de mujeres Ah, sí Un recorrido por los mejores TikToks Nuestros Los más viralizados Temas de la suegra Siempre te dicen Sí, sí La suegra da letra Para todas Temas que representan A la mayoría de las parejas Sí El otro día charlé un ratito En la radio con ellos Y justo lo agarré A bigote cocinando Ah, haciendo un arroz Arroz Haciendo arroz Si me llamás mañana También me encontrás cocinando ¿Y qué? Arroz Y así todos los días Y arroz ¿Vos sos el que te cará la cocina? De la cocina Del baño Del patio De llevar a los chicos al colegio No, esta es una diva Hay que reconstruirse Es una diva Estamos en esa etapa Ah, no, sí Yo soy allá arriba Aul Tiene que atender Él iba No, no, seguro Nació para ser diva Aul Te metió Ese compromiso Diva Aul ¿No escuchás? ¿Vos no escuchás lo que te dice? No seas desubicado No, no Los actores Los actores de reparto a veces se van Actores de reparto Sí, sí, sí No, esta dale dos minutos de fama y te digo Che, están haciendo guita, ¿no? Están haciendo mucha guita, ¿no? ¿En serio? Sí, sí, sí Te dije, bigote, no te duermas No te duermas Es dormilón, yo lo dije Es dormilón No te duermas Con razón tenés tanto cambio de vestuario ¿Viste? Y vos venís con la misma remera de Rosario Yo vengo hace tres meses girando con esta Te dije afuera de cámara ¿Sabés cómo la ventilé? Hoy andé entrado acá, Pablo, te dije Impresionante Totalmente Bueno, saludo especial, muy especial a los niños, ¿eh? Sí, que nos están acompañando La niña de 14 y el niño de 6 De 6 ¿Y cómo se llaman? Beltrán y Joaquina Ahí está, Beltrán y Joaquina que se portan de maravilla Están acá, recién fuera de aire, decían ¿Y cuándo o no? Dicen, esto va para largo, ¿no? Y no va para largo, chicos Ahí se van Mami y Papi Y lo mejor, felicitaciones Gracias por venir No, gracias a ustedes por la invitación En este viernes, que nosotros nos distendemos mucho De hecho, hoy no Hoy no Pero los viernes nosotros bailamos TikTok Sí Ah, los viernes cuando arrancamos el programa Además ya que faltó rol hoy no Hoy no Pero bailamos TikTok Hoy no Hoy no, porque estaban ustedes No somos una cara dura En otra parte bailar TikTok Teniendo buenos TikTokers No, una lástima Porque yo la rompo bailando Ay, sí, no Te digo Matadura que es bigote Sí, sí Increíble Señoras y señores De acá se van a Italia 61 En el auditorio de la Escuela de Música Vale con bigote Podés ir todavía Ellos se van de acá para allá Así que No hay tiempo para nada Ustedes también pueden ir De acá A Italia 61 Lo mejor para hoy Lo mejor para lo que viene Y gracias por habernos visitado Gracias, chicos Para nada cuando quieran Es para cuartas abiertas Muchas, muchas gracias De verdad Y los esperamos a todos Gracias, gracias De verdad No, por favor Fuerte el aplauso para Vale con bigote, señores Éxitos Aquí en el 11 TV Impresionante Bueno Muy bien Pablito Sí A ver Él decía que no Pero tiene un buen estado atlético Sí, sí, sí Este bigote Vale también ¿Por qué? Porque usan la ropa de Deporcientos Deporcientos Van a buscar la indumentaria Deporcientos Como también podés hacerlo vos Deporcientos Está a Pasos de la Peatonal En calle Andrés Paso Visítanos en redes sociales Sigo todo ya para la nueva temporada De la que viene Esta que viene Arrancó septiembre El mundo del gimnasio y demás Deporcientos Es la opción inmejorable Ahí tenés el teléfono en pantalla Mandá WhatsApp No molesta Porque te mandamos los productos Las mejores ofertas Los mejores precios Lo tiene Deporcientos En calle Andrés Pasos 26 Está De porcientos Muy bien, seguimos aquí en Buenas noches Bueno Ya viene Eliana, eh Ya viene Eliana Sánchez Bueno, se suma Eli Se suma Eli A hacernos compañía A traer buena información Atención porque tiene un informe Eliana Que tiene que ver con El tema de ¿Qué es el Tecnoestrés? Pará, pará, pará ¿Qué es el Tecnoestrés? Tecnoestrés Yo no sé lo que es el Tecnoestrés La que sí sabe es Eliana Que es la que nos va a contar En minutos nada más Que es el Tecnoestrés Ajá Está bien Bueno Seguimos nosotros, eh Nos vamos hablando de Tecno Nos vamos a Doctor Tecno Doctor Tecno Todo en tecnología Se termina hoy El mes del auricular En Doctor Tecno Pero tenés que pasar Por Casa Central En Casa Igualeguaychú O por la sucursal de Cervantes O la sucursal del más fuerte Y visitar Tecno Doctor Tecno Que tiene todo Todo para El hogar Todo en celulares Sí Todo lo último El nanoglass Para que tu celular Cuando se caiga No se rompa Ajá De alto impacto Lo tiene la gente De Doctor Tecno Y mirá los teclados Que tiene con luces Con todo Doctor Tecno Es aquí En la ciudad de Paraná Es impresionante Aparte tiene juegos Tiene juegos impresionantes Bueno La gente de Doctor Tecno Muchísimas gracias Seguimos nosotros aquí Por supuesto Aquí estamos nosotros ¿Ya aprovecharon la oferta De Casa Fontana? Casa Fontana Por Dios La oferta No que oferta Ofertón de Casa Fontana Que tiene Mirá Tiene esta promo primavera Mirá Flor de primavera Colchón Resorte King Cole Más almohadas Y además Tiene la oferta De 12 cuotas fijas Aquí Y te Regalamos un toallón Sí Un toallón De secado rápido Casa Fontana Nombrando a buenas noches Te decía Dos almohadas Juego de sábana Y el colchón 12 cuotas fijas De 9.740 Eso es La gente De Casa Fontana La voy a recibir a ella Te acompañamos En el asesoramiento Que necesites Al precio más accesible Varidad en cubrecamas Covers Y cortinados Calidad en sábanas Y toallas Lo mejor en colchones Y somiers Casa Fontana Avenida Jorge Newberry 2349 El aplauso es para Eliana Sánchez Hola Eli Mirá como se vino ¿Cómo andas? Sí, sí, sí ¿Cómo estás Eli? Bienvenida Un gusto Bueno, gracias ¿Cómo estamos Eli? El color Uno de los colores Que se puede estar En esta Sí, es el color De esta temporada ¿Se bien viste ahí? Un chocolate amargo Greta Trens Greta Trens Y de paso le mando Saludos a Jacqueline Beauty Salón Que me arregla el cabello Bueno Escuchá Antes que sigamos Dejame mandar un saludo Muy grande Vos también Mandale Vos también A mi tía Mirta Que está cumpliendo años Nos está mirando En Victoria De Victoria Enorme para la tía Mirta La tía Mirta Es la primera de la lista Es la hermana mayor De la La primera Es la primera ¿Arranca la temporada De cumpleaños? Claro Porque la Sí, era mayor Era mayor La mayor Exactamente Así que bueno Y también cumpleaños Priscila A Priscila Priscila Un saludo grande Para ella Bueno, ya que estamos De saludos Puedo aprovechar Pero, ¿cómo? Le mando un saludo A Ana María Mi suegra Un beso grande Que hoy se jubiló De docente Director De la escuela Mitre Un beso grande Bravo Felicitaciones Y ahora han merecido descanso A descansar Y a cocinar Sí, ven, ven Sí, seguir cocinando Que aproveche el tiempo Que aproveche el tiempo A pasear Sí Decía yo No sé Sí Tecno es tecno ¿Qué es el tecno? ¿Qué es eso? La, le, on, el A ver, no han sentido Que en algún momento Sienten como una especie De estrés O de que Tienen como una Sobre contaminación De información Sí O que de repente Se encuentran Agarrando el teléfono Sin saber ¿Qué es lo que? Claro Sin saber ¿Qué es lo que iban a chequear? Sí, me pasa Todos los días Sí, me pasa Bueno, síntoma De que tenés tecnoestrés Ah, bueno El lunes no vengo Tengo tecnoestrés No, lamentablemente No se puede pedir licencia Porque estamos todos en la misma Claro, estaríamos todos en la misma Todos en la misma estamos Así que hay Yo traje algunas Cuestiones que hay que tener en cuenta Primero vamos con los datos Ahí está Que son estadísticas Que asustan un poco Y que tienen que ver Con la cantidad de En nuestro país Cómo se Cómo impacta El uso de El celular De pantallas Como por ejemplo La computadora Tablet Bueno El televisor De todo Todo lo que es LED ¿No? Pero el celular Es lo que más El celular Sí, claro Lo tenemos al alcance de la mano Es constantemente Así que después Les voy a contar también Otros tips Como para poder alejárselo Que es una buena iniciativa Pasamos 9 horas Y 38 minutos al día Frente a pantallas Esto equivale A 147 días al año 9 horas Estas son estadísticas De argentinos Y argentinas Cuando le decimos pantalla Hablamos de todas De todo tipo de pantalla Sí Computadora Teléfonos Exactamente Son 147 días al año Hay que tener en cuenta Ese dato Otro dato también importante Que me generó Bueno Como para poder traducirlo Somos el quinto país En el mundo En el que Más tiempo se pasa Delante de una pantalla ¿Sí? Ajá Delante de la televisión De un celular De la computadora Quinto país Quinto país A ver Quien está primero En el podio Está Filipinas Con casi 11 horas ¿Sí? Filipinas Filipinas con casi 11 horas Y la tiene otra cosa que hace Que viene la televisión Claro Más abajo está Brasil Colombia y Sudáfrica Con poco más de 10 horas Bravo Pero nosotros estamos En Brasil hay muchas novelas En Brasil sí Muchas novelas Exactamente No se pueden tocar Las novelas Bueno Pero a ver Acá chicos Hace un mes atrás En Netflix En el ranking De lo más visto Estaba Pasión de Gavilanes Sí Fue una novela Que se vio acá mucho Y la gente la volvió a ver Y la volvió a ver Sí En las plataformas Hay una situación Que es generada Por la pandemia Que se incrementó Justamente Esta situación De estar Frente Exponiéndose Tanto tiempo A pantallas Fue lamentablemente Por la pandemia Claro Y es una costumbre Una práctica Que quedó arraigada Y es muy difícil De sacar Porque bueno Uno encuentra Muchas soluciones Sentándose En una computadora O en una pantalla O en lo que sea Pero que estás charlando Che Vos sabés que se me manchó El mantel Sí ¿Cómo saco la mancha El mantel? Enseguida vas ¿Lo buscás? Enseguida al celular Enseguida vas al celular ¿Qué sé yo? Y ya cuando agarraste El celular Caíste en la trampa Porque después De que buscaste Esa información Si es que Lo primero que haces Es buscar la información Porque por lo general Uno va a buscar Una información Y de repente Se desvía Con alguna notificación Yo tenía que mandar Yo tenía que mandar un mensaje A Pablo De a qué hora Lo pasaba a buscar Para venir al canal Hice tantas cosas Antes de mandar el mensaje A Pablo Que casi me olvidé Te olvidaste Sí, sí, sí Pasa, pasa, pasa Bueno, ¿qué se puede hacer Para desintoxicarse? Ahí está, ahí está Ahí está, este es buen tip ¿Qué se puede hacer? Bueno, hay que tener en claro Cómo uno se siente Después de estar Frente a un aparato Ajá A veces, personalmente A mí me pasa Que por ahí quizás Uno termina Demasiado tiempo Haciendo quizás nada ¿Sí? Esa, la procrastinación De el celular A mí me dicen Que soy un procrastinador ¿Qué? Procastinador Procastinador Es estar con el celular Y no hacer lo que tenés que hacer Sí Ni con el celular Ni sin celular Pasa que Genera, genera una adicción Claro, es mirar historias Estar en el TikTok Genera una adicción Suponete Yo tenía Genera mucha adicción Es que está dentro De uno de los síntomas A mí me dicen ¿Te acordaste de pagar inglés A los chicos? Uy, ya lo hago Lo voy a hacer del celular Y a los dos días Me dicen Che, no pagaste inglés A los chicos Ay, no te puedo creer Ah, no, pero vos Eso es Pero no No, no, eso es Pará, pará, pará No confundamos gordura Con hinchazón No, no, no Vos estás haciendo otras cosas, Nicolás No Aprocar un poco Sí Eso es procrastinador Te fuiste a otro lado ¿Vos estás haciendo otro lobo? Sí, exactamente Le estás metiendo excusas Para no meter la galleta Eh, para no poner la billetera No Para que me digas Si pagué Bueno Sí, pagué, pagué Sigamos Buscar momentos de calma Y mirarnos en el momento En el que estamos En el momento de calma Sin el uso del celular Sin el uso de una pantalla Y poder valorar Y poder valorar ese momento Y darse cuenta Que es posible Poder estar Sí, se puede vivir Es posible poder estar Sin frente a una pantalla Totalmente Y sentirse bien Esa es otra cuestión Alejar el celular El concepto es Exiliar el celular Del dormitorio Es algo bastante complicado Porque por lo general Todos tenemos esta costumbre De dejar Sí El cargador Al lado En la mesita de luz En la mesita de luz Y el celular En la mesita de luz Entonces ya lo tenemos a mano Bueno Una de las estrategias Es exiliarlo Lo sacamos de la habitación Y lo ponemos a cargar En la habitación contigua Si no En todo caso Hay otras herramientas Como son las aplicaciones O podemos ponerlo En modo avión No sé ustedes Pero el celular Yo lo uso despertador También Yo también Bueno, también Sí, es cierto Bueno, yo te voy a dar una Comprate un despertador Comprate un despertador Yo encontré, Eli ¿Sabés qué encontré? Una aplicación Del bienestar No, no, no Encontré Encontré Desplegué La ventana del celular Que dice no molestar Sí Entonces lo que hago es Llega un momento a la noche Listo, no molestamos Yo le pongo no molestar Y todo lo que entre Mensaje Porque si no vos ves Una notificación Un mensaje Y ya querés contestar Y no Llega un momento Porque si no Hasta acá llegó mi amor Bueno Hasta el otro día Si te he visto no me acuerdo Y suena el despertador Suena todo Con el celular No hay que tener miedo En investigarlo Porque hay muchas opciones De bienestar digital Que se llaman Una de ellas es esta No molestar Yo la tengo activada Por ejemplo Desde las 23 Hasta las 7 de la mañana Entonces durante toda la noche Siguen llegando Los mensajes Y demás Pero yo no los escucho A Rolo hasta las 10 y media Si los quiero ver Tengo que agarrar el celular A Rolo hasta las 10 y media A Rolo tiene que no molestar Hasta las 10 y media Hacen así Saluda a Rolito Me despierto a las 11 Me despierto a las 11 Jesús Mirá esta Me gusta mucho esta Planificar el tiempo De conexión Y tiempo de desconexión Ay que difícil Tiene que ser El tiempo de desconexión Tiene que ser tiempo real Uno tiene que ser realista No decir Ah bueno Voy a desconectar dos horas Cuando en realidad En la actualidad Le cuesta muchísimo Desconectar dos horas Del celular O de la internet O de lo demás O de lo digital Hay que ser realista Y con que se comience Con un mínimo Basta Al menos Ya uno ya tiene La posibilidad De desconectarse Bueno Esto decíamos Usar las aplicaciones De bienestar digital Si no lo tiene Hay aplicaciones Que se pueden descargar Y que lo que hace es Por ejemplo Vos podés configurar De que hay determinadas Aplicaciones Que no las usás Como por ejemplo Las que te distraen Que son las redes sociales Y demás Las desactivás Y podés Desactivar las notificaciones Claro No, no También podés Hasta desactivar Por unos minutos Por determinado tiempo La aplicación Ah está bien Entonces directamente Cuando agarrás el celular Lo tenés ahí desactivado Y decís Bueno no Tengo que esperar un rato más Quizás por el tiempo De una hora Quizás así Que más Reducir las notificaciones En determinado horario Esto es parecido A lo que decíamos Si es necesario Dejamos algunas Que sean Las justamente Que necesitamos escuchar Pero la idea Es tratar de Dejar activadas Aquellas notificaciones Que sean realmente Esenciales De tenerlas activadas Bien Conectarse Directamente Con las personas Que te importan En vez de estar posteando Viste que uno Dice Ay mirá que lindo Hoy estuve paseando Por tal lugar Y me encontré A mí me pasa mucho Que me encuentro Me gusta sacarle fotos A flores Pájaros y demás Entonces ¿Qué hace uno? Lo postea En su perfil Para que Sus seres queridos Lo vean O sus contactos Lo vean Y si uno En realidad Quizás tiene ganas De mostrárselo A su mamá A su amigo A su novio Y la recomendación es Eso que vos querés Mostrárselo Se lo mandas Directamente A ellos Y no lo subes a la red Y no lo posteas Porque si no Eso también te genera Como la expectativa De estar mirándolo A ver si lo vieron Si no lo vieron Y eso es justamente Uno de los efectos negativos La ansiedad Que se genera Vamos a los efectos negativos Se deteriora La capacidad Para prestar atención Sí Eso es debido A esta cuestión Tan acelerada ¿No es cierto Pablo? Sí, sí, sí No, no Porque pará Pará Yo estoy con el celu Porque es cierto Lo que me dice Tiago Si vos entras En configuración Ah, lo estás mirando Bien ¿Dónde entras? Tiempo en pantalla En configuración Te dice tiempo en pantalla Si vos apretás ahí Te dice el tiempo Que vos estás en las redes sociales Sí, también Eso está bueno Eso está bueno para saber Personalmente Después hay un modo Hay un modo que se llama Modo concentración Que uno lo puede activar Y puede configurar también Claro Que también sirve Yo no me... Juro que dije que no me iba a distraer En este informe Así que no agarré celulares Claro Mirá Bueno Estoy tentado de meter la mano En el bolsillo Pero no A mí me dio A ver qué tenés ahí 7 horas 49 minutos 7 horas 49 minutos Y te dice cuánto tiempo Estás en las redes sociales ¿Eso fue en el día de hoy? Sí 7 horas llevas Ay, ay, ay Todavía no termina el día Nada De la mañana Nada ¿Está? Bueno En configuración Configuración Tiempo en pantalla Yo no quiero ni ver También el mío Yo tengo una aplicación Igual lo que pasa es que Nosotros los periodistas Trabajamos mucho con el celular Entonces estamos permanentemente También Hay que ser sinceros Con uno mismo Hay que ser honestos Con uno mismo No soy tiktoker Nico debe estar Nico debe estar Configuración 14 horas ¿Dónde está configuración? Yo tengo una solución Ahí en la ruedita Ajá ¿Y ahora? Tiempo en pantalla Tiempo en pantalla Bueno, cada celular Tiene su Pantalla de bloqueo Pantalla Pantalla Fondo de pantalla Ajá ¿Dónde dice tiempo de pantalla? Ay, depende de cada celu A ver Pablo Es parecido al tuyo Tiempo en pantalla Ajuste adicional Bueno, yo lo vamos a buscar Bueno, ya lo vamos a encontrar Acá estamos Los tres con el celular Justamente lo que no teníamos que hacer Me perdí donde entré Buscame el tiempo Me perdí donde entré Bueno Otro de los efectos negativos Ajá Es que afecta el sueño Ah, claro Sí, totalmente La luz LED Tiene una Emite una luz azul-verde Que el cerebro La toma como El reloj biológico La toma como que si fuese Luz diurna Claro Ajá Entonces lo que hace es De alguna manera Decirle al reloj biológico Que todavía es de día Y que puede tener más horas Mentira Para estar despierto Por eso Se recomienda No acostarse con el televisor encendido Ni tampoco utilizar el celular Al momento de acostarse Porque al cuerpo No le estás dando la señal De que es de noche Claro Ni tampoco Ni como que sí No le estás dando la señal Ayúden De que sí Ni tampoco Ni como que sí Gracias. 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 Gracias.